Mirar Diferente es la última exposición del artista plástico baracuense Joel Rey Barroso expuesta en la Galería de Arte Liceo Osorio de esta ciudad como extensión del Salón Provincial José Vázquez Pudillones en Guantánamo. El título de la exposición es Mirar Diferente precisamente por los más de 30 años que llevo con un estilo propio pero también la combinación de otros elementos que van más figurativos que un poco desde el punto de vista son más cubistas y no a lo que yo anteriormente venía realizando y por supuesto también ver la manera en el soporte de saco de yuta. Yo he obtenido en eventos como este y el voto algunos premios en años anteriores pudiéramos decir de unos años atrás pero bueno es un privilegio también que hayan tenido en cuenta la obra mía precisamente para promocionarle en el evento más importante que tiene la Sarte Plática porque es el Salón Provincial. La Expo Acercamiento formada por una veintena de obras de diferentes estilos enriquece las actividades virtuales o semipresenciales en Guantánamo dentro de la jornada por el Día de la Cultura Cubana y se inscribe también en el proyecto Acercamiento que cada año convoca a pintores baracuenses de Imias y Maicí. Joel Rey Barroso es uno de los más prominentes pintores de Baracoa con reconocimientos a nivel nacional e internacional y además director de la Galería de Arte Municipal. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.